Una película de reflexión dura. Muy dura, muy dura, pero creo que lo que hace Juan Miguel, que es el director, así como hizo con Techo y Comida, refleja los problemas que vivimos aquí en la sociedad en general, porque esto no es algo local, es algo muy local, se hace en un pequeño pueblo de Cádiz, pero se puede extrapolar al mundo entero. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que ha conseguido Juan Miguel, que respeta lo que es la esencia de la novela, que no deja de ser un thriller, un thriller social, pero le da esa mirada tan intimista y tan... al final es un drama humano lo que está mostrando y una gran denuncia social que yo creo que es importante, que es además de una película entretenida en el sentido de que como thriller te tiene pegado a la pantalla y la estás viendo escena tras escena, pero que al final te deja este mensaje que es lo más contundente de la historia. Yo veo que refleja muy bien esa realidad, porque es una película que tenemos miedo mucho a lo que nos pueda pasar. Pues vosotras, claro. Nosotros, y además se ve que el lado masculino no es como... hay mucha testosterona en la película, pero yo creo que tiene que haberla para que se refleje ese miedo, sobre todo que lo que pasa en esas sociedades es que siempre culpabilizamos y victimizamos y decimos que vosotras tenéis que ser las responsables cuando los que tenemos que ser más responsables desde la educación somos nosotros. ¿Contadme un poco sobre vuestros personajes y cómo llevan a esto? Pues yo es que yo soy un amigo de Natalia y he currado con ella bastante, o sea, esta es la cuarta película, creo que estamos juntos. Y en cuanto vi Techo y Comida dije, Natalia, lo próximo que haga Juan Miguel, quiero estar. O sea, me da igual. Entonces, de repente, al cabo del tiempo me dijo, hay una novela... Entonces yo me la leí hace unos años y fui detrás del personaje hasta que lo conseguí. O sea, que fue durante años. Yo estaba afuera, yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento y lo primero que me llegó fue un self-tape. No sabía exactamente para lo que era, lo hice con mucho entusiasmo porque tenía mucha gana de venir a trabajar a España otra vez. Y cuando vino la segunda parte, que ya me contaron quién era y para qué proyecto era, me vine arriba. Yo no conocía la novela, me la compré enseguida, la leí y dije yo quiero esto, quiero esto y me tiré de cabeza y ha sido una experiencia maravillosa. Y respecto a los personajes, pues a mí me gusta muchísimo César porque César es un hombre que tiene fe y tiene principios. Él cree en un sistema y tiene una religión y la tragedia que vive y lo que va pasando le va desmontando y al final le va decepcionando de tal forma que decide que las cosas igual las tiene que hacer él. Y yo creo que volviendo a eso de la denuncia es importante porque es esto de que no es que no estemos haciendo nada, se está haciendo pero falta muchísimo por hacer. Y en concreto, si nos salimos de España un poco y nos vamos a Latinoamérica, es que en Latinoamérica hay sitios donde ni siquiera hay estadísticas de feminicidios, hay países donde no lo hay. Y para mí por eso era tan importante esta película, para reflejarlo y para hacer pensar en estas cosas. Y también los personajes, sobre todo el de él, César y el mío en este caso, que es un inspector que a grandes rasgos y justo cuando lees la novela parece que es como el que va en contra de Bianchetti, que es el policía que está llevando el caso, presenta esta duda moral de qué harías tú si te pasara a tu familia. Que realmente a mí, porque yo he estado haciendo también una función de teatro sobre la jauría, sobre la manada, y me creaba un poco de dicotomía porque está esta cosa de solo te lo planteas cuando le sucede a alguien que hay alrededor o cuando pones es que si le pasara a mi hija. No, no, si le pasara a una persona. O sea, hay que empatizar, no hay que en este caso le pasa a su hija. Entonces, es esta duda moral del ojo por ojo, de si es lícito tomarse la venganza por tu mano, ¿no? Se ha reflejado esa duda de qué hace en la película. Claro, y luego, por ejemplo, mi personaje, que a grandes rasgos era como el inspector chungo, y luego, de repente, Juan Miguel planteó todo lo contrario. Que realmente estos dos hombres, que es Inspector Bianchetti y yo, nos apoyáramos. No esta masculinidad tóxica, sino esta masculinidad que quiere cambiar las cosas. Y que se apoya, que se ayuda, y que realmente quiere hacer justicia. Sí, es muy bonito el punto de vista que le da a Juan Miguel y que le das tú al personaje porque lo lleva por otro lado, por donde va la novela, es muy chulo. E incluso yo planteé, con vestuario, maquillaje y tal, pues que él estuviera casado, que pudiera tener una niña, que no se ve, es mío por paranoia actoral. Y que el personaje empezaba como muy peinadito, que se fuera despeinando, que se fuera convirtiendo en Bianchetti. O sea, que él hubiera hecho lo mismo si hubiera estado en el mismo lugar que él. Esos paralelismos también los alimenta mucho la novela y la película. Es el camino que hace César, mi personaje, de alguna manera es el camino que ha hecho Bianchetti antes. Y como Bianchetti lo sabe y sabe exactamente a dónde van a llevar esas vías, es por lo que se involucre, por lo que intenta de alguna manera parar y que al final no sea el mismo. Pristemente al final no lo consigue, pero eso también me enamoro mucho del personaje. Me gusta que también se dice mucho con las miradas, con los silencios y... Es que también es la forma, es el sello que tiene Juan Miguel. Yo cuando vi Techo y comida, está esa cosa de que lo importante es contar la historia, no los personajes que hablan, o sea, el actor hablando, sino de repente la reacción del otro personaje, cómo mira, cómo escucha. Y creo que a veces es más importante cómo está reaccionando el otro personaje que la palabrería que está diciendo el otro. Y en Techo y comida se ve evidente cuando ya está con el asistente social y cómo le va... Y aquí igual, los personajes de Natalia y de Fred, que vais a flipar. Es un actor nuevo, Fred Tatian se llama, es francés, y hace una cosa espectacular. O sea, tiene una sensibilidad, una vulnerabilidad a la vez de esa tosquedad y de esa masculinidad chunga, porque mide dos metros. O sea, yo en las secuencias era como... Creo que voy a quedar un poco bajito. Pero el tío, y luego, sin embargo, le da esa cosa muy vulnerable, que además, como yo hablo personalmente como actor, se agradece que haya personajes masculinos vulnerables que lloren y que empaticen. Por eso sí, Fred está maravilloso. Y también es otra cosa muy interesante, al hilo de lo que está diciendo Nacho, que es, creo que en muchos de los personajes, pero en el mío en concreto, lo que se ve en pantalla no es el drama o los momentos duros que ha vivido el personaje, siempre se ven las consecuencias. Es el qué ha quedado de este hombre después de cada una de las cosas que le va pasando. Y eso era también un reto, pero es muy bonito demostrar, porque a mí me gusta, cuando creo personajes, además de los antecedentes y de todo, me gusta poner imágenes no humanas al respecto. Y para mí, por ejemplo, César era un roble, un roble con raíces pesadas, que se había trasplantado y había crecido en otro sitio y tenía sus raíces pesadas, pero según va pasando la película, al final para mí era un tronco desnudo y hueco. Y era lo que yo quería en esa última escena. Es un hombre que está hueco ya. No le queda nada que perder. No es que no lo estuviera antes, pero me ha involucrado más y me ha sensibilizado más con la causa, con la violencia machista, desde dónde aborda, desde dónde llega, desde todo. A mí es que los personajes generalmente, o por lo menos yo lo intento hacer, me vienen en el momento idóneo, en el momento adecuado. Entonces, yo acababa de hacer jauría, estaba muy involucrado con el caso de la manada, tuvimos una gira impresionante y esto era como el remate final. Entonces, siempre intento que todo vaya acorde a mi situación vital. Bueno, ya habéis visto esto, ¿no? Bueno, este es un movimiento, el que empezó en Argentina. Como en España le hay una más, en Latinoamérica es ni una menos. En homenaje a una poetisa mexicana maravillosa, una activista, Susana Chávez, que fue asesinada.